Bueno, oye, es que me hicieron Ahí hay chamaco, está ahí La paloma azul Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito cantar Los silgueros en la tierra Pero más bonito cantar El tiempo de primavera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Estar el dueño de su amor Que bonito cantar Los silgueros en la tierra Pero más bonito cantar El tiempo de primavera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Mami 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 Cuarenta mil O cincuenta mil Ahí en Efei Sí, está bien Está bien Cinco meses El mes que entra El mes que entra Perdón El 21 El 21 Vamos a venir Pero Pero te digo que No se Digo Hay muchos La última La última La última La última Pero Nadie Nadie va a estar gozando Lo que nosotros gozamos Que la tenemos A otras personas En vivo En vivo Nosotros La tenemos En vivo Que habla de cartas Marcada Vamos Ya está Nadie está gozando Lo que toca Lo que nosotros Que nosotros Tenemos En vivo Por todas Las ofensas Que me hace yo A cambio Del dolor Que me quedó Por las horas Inmensas Del recuerdo Te quiero Dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que yo pueda Se puede Bendecir O maldecir Con música La luna Se vela Y al sol Se le hace Tarde Pa' salir Con este pedacito Nos vamos a despedir Ahí vengo Sí Ahí me voy A venir Otra vez Y me voy A cambiar Otras rolitas Ya no Quiero Llorar Ya no te Espero Yo quiero Sonreír Quiero Vivir Si vamos Marcadas Marcadas Al bebé Saludos a todos Y muchísimas gracias Por acompañarme Ahí Les tengo pendiente Otro ¿Eh? Vamos a ver ¿Tenés? ¿Tú?